¡Hola! ¿Qué tal, cervezas laenses? En este episodio vamos a hablar acerca de la estabilidad de la opacidad en la cerveza. Ya hemos hablado de cómo diferentes errores que hemos tenido en el pasado nos han llevado a hacer nuestra cerveza clara. Sí. Que está bien, pero es un problema cuando no quieres que tu cerveza sea clara, que fue lo que me pasó en esa competencia, ¿no? Sí. Cuando la mandé, una cosa opaca, 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 y cuando me la revisaron, me felicitaron porque estaba muy clara y me dijeron, no es esta categoría, compa, pero si lo hubieras metido en esta otra, te hubiera ido muy bien. Y la categoría que estabas intentando era Gacy. Sí, entonces me dijeron, no, compa, estás un poquito desviadón. Entonces, pues, entonces, no, no, ya hemos hablado en... hice muchas cosas mal. Una de las cosas que hice fue agregarle lúpulo junto con la levadura, que ya hablamos en un episodio anterior, que eso no... si la quieren que sea opaca, no, eviten eso. Entonces, pero vamos a hablar acerca de qué cosas pueden hacer para que su cerveza se mantenga opaca en diferentes escenarios. Es importante cuando la mandan a una competencia, porque a veces dura un mes o más. O más, hasta que la prueban. Hasta que la prueban. Y puede ser que toda esa cosa que hacía tu cerveza opaca se caiga. Sí. También hemos comprado cervezas aquí, que quién sabe cuándo las hicieron, que nos llegaron aquí. Y generalmente son las que vienen de California o de otros estados. Completamente del otro lado del país. Y ya llegan un poquito medias claritas. Igual, porque duran mucho de que las hacen, las enlatan y todo, y las llegan a su distribuidor, donde las van a mandar, y luego le llegan a otro y luego la mandan. Entonces, toma mucho tiempo en... Viene el troquero y ando corridos tumbados y dura mucho en llegar. Sí. Pero entonces, aquí vamos a hablar de qué cosas podemos hacer para que nuestra opacidad sea más estable, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de una opacidad estable, es que nos dure, ¿no? Exacto. Ok. Bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer, Fernando? Porque algo hice mal. Pues como dijiste, hemos hablado de varios de estos aspectos en el pasado. Es más o menos un resumen de muchos episodios que hemos platicado de varias cosas. La primera que tengo aquí es que no necesariamente es la levadura. Y... Ah, ¿no? Eso por decir, porque muchas personas, al principio, antes, cuando hacían sus cervezas Nipa, sus cervezas Haseys, pensaban que la razón por qué estaba opaca era porque tenían la levadura todavía en suspensión, en el líquido, en la cerveza. Que sí es cierto. Una cerveza Hefeweizen. Una cerveza Hefeweizen, la razón por qué... Una razón principal era una Hefeweizen, porque está opaca, es porque no flacula bien esa levadura. Pero en otras levaduras, como la levadura, no sé, que usamos a... Anden Tree y todo eso, ¿no? Sí flocula mejor que una Hefeweizen, no necesariamente es porque está en suspensión. Entonces, eso es todo lo que decir. No necesariamente es porque tu levadura se va a quedar en el líquido. Incluso cualquier cerveza, si la tienen en sus barriles y duran mucho en tomársela, que me ha pasado. Y le baten, sale bien opacota, güey. Pues sí. Y luego ya, pues eso es porque la floculación a lo mejor no fue muy buena y cuando hice mi cold crash, se cayó cerveza, pero no se cayó completa. Exacto. Y ya al final, cuando se sirve en el último vaso, pues sale un cochinero. También me ha pasado. Pero sí, sí tiene una influencia la levadura. No es por decir que no tiene nada que ver, pero no más para decir que no está en el líquido. Pero hay levaduras que son más... Como la compañía Omega ha encontrado como un gene entre las levaduras. ¿Un gen? ¿Un gen? Entre la levadura que es más positivo, es más... Está más haze, está más opaquedad en tu líquido. Opacidad. Opacidad. Ok, entonces en comparación con la London Tree que se usa típicamente para una cerveza hazy, comparándola a una levadura chico, pues la London Tree sí tiene más características que va a ser tu levadura hazy, pero no es porque está en tu líquido. Ok, entonces sí hay algo en la levadura que nos hace nuestra cerveza más... Más opaca y eso es un gen. Sí. De que algunos... Algunas variaciones de levadura lo tienen. Exacto. Ok. Bueno, la segunda parte que es lo principal en estas cervezas o en estas recetas de cervezas nipas o cervezas jesis es que necesitas proteína. Hemos hablado esto en el pasado que la opacidad en la cerveza es porque es una combinación de las proteínas de tu receta combinándose con el lúpulo. Entonces necesitas agregarle bastante proteína. Típicamente eso se hace con avena o con trigo, si sea ojuelas o si sea malteado o no malteado, te va a dar proteína en tu mosto. Entonces principalmente si quieres una cerveza que sea opaca, te tienes que agregar proteínas. Ok. Entonces eso sí sabía. Más o menos. Sí, y como hablábamos en el pasado también en un episodio recientemente que si no pones tu cerveza a hervir vas a tener más proteína en tu mosto también. Entonces igual es la proteína. Entonces la proteína es clave para este tipo de estilos y es por eso que vemos que en algunas recetas como las Hazy IPAs y también lo vimos en las cervezas de trigo que tienen mucha proteína. Sí. Que tienen trigo tal cual o tienen avena o los dos o algo. Como las cervezas de avena, digo de trigo son como 50% de la receta. Y están bien opacotas. Sí, también. Y cervezas Hazy que creo que típicamente son como 20 o 30% de tu malta va a ser avena o trigo. Ok. Entonces me estás diciendo que con una chica si tengo mucha proteína puedo conseguir opacidad. Va a estar opaca pero no igual a una levadura Landentree pero sí vas a agarrar opacidad. Ok. Definitivamente. Ok. La otra cosa es tienes que poner atención a tu pH. También es algo que hablamos recientemente en un episodio de cómo afecta el pH durante todo tu proceso y una de esas cosas que hablamos era durante tu hermimiento. Si tu pH o hay una reacción que causa que las proteínas se hagan como grumos y se caigan. Se coagulen. Coagulen. Sí. Se caen y ya no van a ser en tu mosto. Y eso no sé como que se causa que pase más si es un pH de 5.2. Ok. Más o menos ese rango. Entonces una estrategia para que tu cerveza sea más opaca es tratar de agarrar un pH en tu maserado y durante tu hermimiento más alto como de 5.4 a 5.5. O no en el 5.2 y eso va a causar que no se caigan esas proteínas y se quedan en tu mosto. Y de allí después de tu hermimiento es cuando puedes modificar tu pH y le puedes agregar más ácido a tu mosto para que tu pH baje y favorezca más a tu lavadura para que tenga lavadura más sana. Estoy oyendo que le tengo que echar bicarbonato de sodio antes de hervir y ácido después. Pues no necesariamente. No lo quieres subir tan alto tampoco, pero sí quieres tratar de estar en el rango alto que es. No dije alto. ¿De hecho es para que llegue a 5.4? 5.4, 5.5 ahí por ahí. Y eso va a favorecer que se queden esas proteínas en tu mosto. Ok. Y después de tu hermimiento puedes agregarle ácido para bajar ese pH. Es una estrategia que he visto que cervecerías comerciales sí lo hacen. He escuchado en diferentes podcasts que hacen algo similar a eso. Ok. ¿Sabes lo que podemos hacer? Bueno. Bueno, la otra cosa es que las variedades de lúpulo que usas sí pueden afectar esto también. ¿A poco? Sí. O sea, hay lúpulos que me favorecen más. Me imagino la biotransformación. No necesariamente eso, pero algo que están combinando con las proteínas que causa que se quede más opaca tu cerveza. Ok. Y no necesariamente sé si saben exactamente qué, no sé, compuestos o qué cosas dentro del lúpulo están favoreciendo el que sea más opaca. Pero se supone que es lúpulos que tienen como, generalmente son lúpulos que son altos de aceites. Los que tienen muchos compuestos, muchos aceites. Ok. ¿Por qué? Mate. Pero sí. Y otros de los Estados Unidos por Citra se habla que es uno de los principales que casi todas las cervezas que ves que son Nipas o Hazy IPAs usan Citra. Ok. Uno que he visto que muchos cerveceros comerciales dicen que es lo opuesto, que no favorece que se quede Hazy, que después de cierto tiempo se va a caer la opacidad de tu cerveza, es el Mosaic. Pero sí, eso no lo sabía, pero sí he visto varias personas, varias cervecerías comerciales que dicen lo mismo, que después de cierto tiempo si usan Mosaic no va a ser tan Hazy tu cerveza. Ah, entonces algo que tomar en cuenta, no hay una lista específica que te va a decir todos, pero sí, eso es. Ok, entonces lúpulos con mucho aceite favorecen la opacidad de la cerveza y también lúpulos de Nueva Zelanda son los que supone que nos ayudan mucho con eso y el Citra, nos quedamos ¿no? Y luego Red Flax se utilizan en Mosaic. Sí, exacto. Después lo que empezaste es hablando que, no sé, pero me tengo que meter. La Modern Dance, que es una que me gusta mucho, es puro Mosaic ¿no? No sé, ¿sí? Tienes un Mosaic, Hazy Mosaic IPA. Sí, pero tienen Mosaic, Simcoe, Equinat, Sultan. Ah, pinches tramposos. Ok, no sé qué cantidad de Mosaic le están echando, pero sí, esa sí está bien opaca. Pero tienen Yukinat. Sí. Entonces ese es de Australia ¿no? No sé de dónde sea ese. Yukinat sí ¿no? No, no me acuerdo. Yukinat, déjamelo, busco rapidito. Pero, pues no necesariamente quiere decir que no vas a tener una cerveza opaca si usas Mosaic, pero varios egreceros han dicho que Mosaic no favorece que se quede opaca por mucho tiempo largo pues. Ok. Ok. Y lo que iba a decir después es que como empezaste hablando de unos de tus errores. Es gringo, perdóname. ¿Qué? Yukinat. Yukinat. Ya. Ah, ok, es de aquí. Bueno, ahora sí. Pero que dijiste es que dependiendo en tu tiempo de dry hop cuando echas tu lúpulo puede afectar que tan opaca sea tu cerveza y esto hablamos en un episodio recientemente también y básicamente si echas tu lúpulo más hasta el final de tu fermentación va a favorecer que sea tu cerveza más opaca. Si echas tu lúpulo antes de que o al mismo tiempo de tu levadura o durante el high krausen puede ser que tu cerveza sea más clara. Entonces tienes que, no sé, planear las cosas bien para que trates de echar tu lúpulo hasta el final de tu fermentación. Ok. Y finalmente lo último es pues tener una levadura sana porque si echas tu levadura en un mosto y tu levadura no estaba sana y es alto en proteínas o si hiciste todo bien, echaste mucha proteína a tu mosto y todo y le echas una levadura que no está tan sana, es posible que tu levadura empiece a como descomponer proteínas y tratar de sacarles los nutrientes que está buscando como el nitrógeno o otros nutrientes y eso puede afectar que le quebró esas proteínas y ya no van a estar en tu cerveza, ya no va a ser tan opaca, quizás pueda afectar tu espuma también porque la proteína es muy importante en tu espuma. Entonces básicamente tienes que también tener levadura bien sana cuando hagas estas cervezas. Sí, básicamente eso es todo. Lo interesante que encontré era lo del pH, de tratar de favorecer un pH alto para tu macerada, alto del rango que queremos y después de hervir es cuando le agregas más ácidos para bajarlo. Ok. Estaba buscando aquí rapidito porque dijiste que omega son muy buenos. La neta omega es muy bueno en esa parte de identificar genes y sacar algunas variaciones de levaduras que son pues transgénicas pues. Sí. Así las modifican para que te den ciertas características. Otras no todas son así. Entonces ellos tienen cuatro que la recomiendan para las cervezas de este tipo. Las Haces que son la Cosmic Punch que esa además tiene los tioles que te da. Si tienen algo lo modificaron. Lo modificaron, es muy buena para que te dé un haze o una opacidad muy grande y también tiene sabores portales. La British Five que es la London 3. La London 3 pero versión de ellos. La Bosque Bike que es una levadura de esas del Haaland, las noruegas que se supone que fermentan en como un día pero que también favorece mucho. La variación Bosque. La Bosque Bike que es la que te da también mucha opacidad y la British 1. Esa no la sabía. Yo tampoco pero se supone que la British 1 la OY a 006 que es la British L1 va. Tiene floculación media alta pero se supone que favorece mucho eso. Pues casi siempre que yo hago una cerveza Nipa o cerveza Hazy uso Omega pero uso la British Five que es la London 3. No creo que he cambiado mucho. He usado diferentes como personas o laboratorios que hacen levadura pero no diferentes variaciones. Yo he hecho con la British Five y con la Bosque. Yo he probado la de la Bosque. Estaba bien opaca. O sea, sí. Sin querer. Si queda. Y fermenta bien rápido. Fermenta en dos días papas. En cinco días pueden sacar cerveza. Ah, sacamos un video de cómo hacer cerveza en cinco días. O sea en la Bosque. Fue una Hazy. Súper bien. Todo el trancazo. Bien opacota. Sí. Bien rápido. No pude ver que tanta estabilidad me daba porque mis vecinos no creo que la llevé. Tuvimos un torneo. Tuvimos un torneo y la llevé al torneo y obviamente ese día se acabó wey. Entonces. Se la acabaron. Se la acabamos. No la acabamos. Estuvo buena. Estuvo buena. Bueno. Pues ahí lo tienen. Estas son las formas que pueden utilizar para que tengan mayor estabilidad en la opacidad de su cerveza y ya saben es muy especial para cuando quieren mandarlas a competencias o si alguna vez ponen su cervecería comercial quién sabe cuánto tiempo vayan a quedar ahí en la tienda de Leo. Entonces ahí la ponen y sigan estos consejos y con eso papas. Sí. Bueno pues saludos con tu Heysi. Hasta la próxima. Creo que sí le ando tumbando el negocio y ya me sabe más a... ¡Pruébala! Me sabe más a... ¿Mexican Lager o Lager en general? Ya sale uno de los de... Sí sabe Lager. For sure. A B D B. 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 A B D B.